Son caños de PVC que se doblan, o son mangueras, se doblan, vienen, las doblan y las dejan, cortan el agua. Y pasa un tiempo y empiezan otra vez con la presión del agua, se vuelven a... y empieza a salir agua, agua, no viene nadie, por ahí llaman vecinos y no le dan molilla. Entonces, como uno ve que hay tanta agua, empieza a hacerse pozo, los coches andan mal, inclusive uno mismo con bicicleta, vehículo, tampoco puede andar metido en el barrio. Entonces tengo un tiempito, me hago un tiempo y vengo y lo soluciono lo mejor posible. Por ahí faltó algún material, bueno, vamos, lo compramos, una T o alguna unión para poder unir las mangueras y se solucionan. Pero ya dije, son caños de PVC que por ahí vienen de buena calidad, otros de mala calidad y la presión los rompe. ¿Cómo es que conoce el oficio? Porque empecé trabajando de albañil, después empecé a hacer plomería, electricidad, cloaca, o sea, todo lo que sea albañilería en general. Entonces uno va, se va haciendo, conociendo los oficios, a veces, inclusive, por ejemplo, el gas también. Pero a veces hay momentos que uno tiene que hacer una casa, hace todo, deber solamente al plomero o trabajar con él. Por ahí cuando no hay trabajo uno pasa a hacer plomería o ayudante de electricista y va aprendiendo de a poco. Yo creo que, yo siempre dije que uno tiene que aprender a trabajar y después recién de salir a hacer las cosas que, o sea, poner en práctica lo que aprendió. Y más allá de saber trabajar, Fabi, queremos destacar que Benjamín, por favor, mencionanos cuántos años tiene y también cuál es la situación de salud. Porque pone en juego también su estado de salud. Claro. Y soy del año 44, así que 73 años tengo. Y bueno, todo este trajeteo de trabajo y esas cosas me dio, como es, diabetes, dos. Después empezamos con el asunto de los pulmones, que vía respiratoria. Y bueno, ahí se me salió el espo, severo. Tengo un 25% servible y lo demás está porque está nomás. Pero se va viviendo, tiene que ir aprendiendo a comer las enfermedades y cómo tratarlas, cómo tratar de salir adelante. Uno mismo va conociendo su cuerpo, la enfermedad, cuando baja la insulina, cuando sube, en qué momento hay que tomarse, o sea, pincharse los dedos para saber cuánto tiene. Si ve que está elevada, bajarla. Si ve que está muy baja, subirla. Claro, seguir viviendo y seguir trabajando es el lema de Benjamín Carrillo. Fabi, ¿alguna pregunta que quieras trasladar a este vecino histórico de Villanocito? Bueno, realmente, primero, felicitaciones por su vitalidad y por las ganas que le pone a todo. Escuchábamos, Sole, por ahí algunas voces. ¿Son otros vecinos que lo están alentando en este momento? Sí, hay vecinos. Por favor, te pido que te acerques. Incluso hay gente que lo está filmando. Yo me voy a acercar. ¿Lo conoces a Benjamín? Es mi papá. Es tu papá. Bueno, estamos en lo cierto cuando decimos que él trabaja por los vecinos, ya desde hace muchos años, solucionando problemas que son propios de Villanocito. Sí, sí, mayormente acá, que por ahí cuando pasa el camión de la basura siempre se tira para arriba de las veredas y termina rompiendo los caños. Siempre está arreglando los caños acá. Está alerta, entonces. Sí, muchos vecinos que también se ve que están mirando el canal y que se acercan justamente para poder ver la nota en vivo y en directo, como se dice. Al momento, acá en este sector, en la cuadra de Benjamín, se está llevando adelante una obra que tiene que ver con el cordón cuneta y, bueno, también hay que meter un poco de mano con las conexiones de agua, ¿no? Igual que ellos la dejan, la dejan a los vecinos sin agua, nosotros, o sea, yo voy y los conecto, si ellos vienen mañana, los sacan y los vuelven a encontrar, bueno, mejor. Lo harán mejor que yo, pero por lo menos no quedamos sin agua. Muy bien, entonces Benjamín garantiza el agua aquí para los vecinos, que como decíamos se acercan y, bueno, y no dudan también en acercarse a la casa de Benjamín para poder encontrar una solución cuando se encuentran en problemas y, bueno, el servicio que debería afrontar las pérdidas de agua no puede dar respuesta inmediata, entonces está aquí Benjamín, quien por lo menos da una respuesta al menos momentánea.